Desde la Secretaría Privada del municipio se hizo la invitación para que la ciudadanía asista a elegir nuevo presidente de Asojuntas. Le informamos a la comunidad en general que desde la Secretaría Privada estamos realizando un trabajo con los líderes comunales. En este caso vamos a acompañar a las juntas de su comunidad que van a realizar elecciones en el caso de Asojuntas. Hay dos candidatos, el señor Carlos Castro y la señora Fabiola Ceballos. Estamos en ese momento apoyando el proceso, lo que tiene que ver con la logística. Ya tenemos lista lo que es las cajas, las urnas. Son dos urnas porque deben de votar por junta directiva y por fiscal. Son 120 afiliados los que deben participar para que deposite el voto y definan por cuál de los dos va a ser el que los va a representar. Y sí, por parte de la Secretaría Privada estamos apoyándolo constantemente desde un inicio, lo que es las capacitaciones, todo el proceso y al final pues el sábado estaremos presente. El equipo de la Secretaría Privada en el barrio Villa Colombia que iniciarán desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde con el proceso electoral y allí estaremos apoyándolo del escrutinio ya en el conteo de votos para definir cuál de los dos quedó a cargo de la asociación de juntas. La invitación es para que los inscritos habilitados para votar lo hagan y escojan su representante. En ese momento en el libro hay 127 inscritos y tiene que haber un coro del 30% para que pueda ser válido en las elecciones de a sus juntas. La elección es importante teniendo en cuenta que Tuluá cada día crece en barrios y juntas comunales. En Tuluá tenemos por zona urbana 104 juntas por veredas y corregimientos, tenemos 87 y juntas de vivienda 2. Desde la Administración Municipal se brindará asesoría para este proceso. Las secretarias de la Junta de Asunción Comunal y en especial los representantes de la Junta para que manden a su secretario con los libros. Estamos en el primer piso de la Alcaldía para que nosotras que estamos apoyando el proceso de revisión de la Junta de Asunción Comunal se puedan acercar y poderles orientar sobre el manejo de los libros. Deben de tener el libro abierto para el próximo abril que serán las elecciones y puedan ellos sin ningún problema votar sin ningún inconveniente el día de las elecciones del 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!